Y volvió a ocurrir. Las fuertes lluvias cordilleranas causaron estragos en las comunas de Alto del Carmen y Chañaral, las que se vieron más afectadas por las crecidas del caudal de los ríos. En esta jornada, el Intendente Regional, Patricio Urquieta, acompañado de autoridades locales de emergencia, analizaron las consecuencias que la catástrofe ha tenido en la zona y los esfuerzos que el Gobierno ha tenido para contrarrestar un aluvión que ya parece reiterativo en la región. Lo más importante es que la conectividad se ha restablecido en el Valle de Copiapó. Actualmente tenemos un trabajo que se está desarrollando con vialidad hacia el sector del río Jorquiera, donde está la comunidad Coya, y que en un grupo de aproximadamente 100 personas están hoy día esperando, pero también en buenas condiciones, según nos informan, desde los equipos comunales y también desde una empresa privada que también está suministrando ayuda. Los malos recuerdos vuelven de nuevo a la mente. La mente, barro, lluvias intensas y crecidas de río son las postales que se han visto en estos últimos días en las zonas afectadas. Desde ONEMI señalaron las precauciones a tomar en estos días turbulentos. Hoy día, los instrumentos para poder alertar a la comunidad, el llamado ciertamente es a mantenerse informado por las vías oficiales, tenemos este instrumento adicional de apoyo, también los equipos de emergencia se encuentran en el lugar. Toda la asistencia en cuanto a atención sanitaria se está brindando en el caso de la localidad y del tránsito, en el albergue de la localidad, los equipos médicos tanto de la posta que estaban en el lugar, más equipos reforzados por parte de la dirección de las redes asistenciales regionales. Están avanzando en el restablecimiento de las comunicaciones en la totalidad, en el restablecimiento de la conexión de las rutas también, y eso nos va a permitir facilitar, avanzar en ese trabajo de ayuda para las familias que están viviendo esta emergencia y que están en pleno desarrollo. Esta panorámica muestra las consecuencias de un desastre que se repite por tercera vez. ¿Falencias de planificación de las autoridades o un episodio más de la naturaleza? Jusgu usted.